Eso es, mañana a las 11, competición masculina con el dorsal 41, que ya volaron el lunes pasado con su selección y el martes llegaron a Abu Dhabi. Y Fernando Alarza con el dorsal número 6, que también se encuentra ahí listo para mañana. Sí, pues sobre todo con Fernando, que ya ha sido tercero en las 6 mundiales 2016 y ese año ganó en concreto la primera prueba y es nuestra primera competición entrenando juntos y bueno, la verdad que muy emocionados, ilusionados por ver mañana la carrera. Y Alarza es la primera serie mundial que disputa en Abu Dhabi, él es mucho más joven, tiene 22 años aún y hay expectantes para que pueda ganar el mayor número de puntos posibles para su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La verdad que sí, la verdad que pudimos volver a ganar el campeonato de dual de la Comunidad Valenciana, que en los últimos cuatro años hemos ganado de manera individual y por equipos. Este caso fue Jesús Gomar, que volvió a repetir victoria igual que en el año 2017. El año pasado ganó la Selurs y el anterior, el 2016, había ganado Roberto Sánchez Mantecón. Entonces, la verdad que muy contentos y también el resto del equipo, sobre todo en los deportistas más jóvenes, Adrián Saez, que hizo sexto absoluto y segundo su 23, y en chicas también, porque ya hizo Saez segunda junior y cuarta absoluta y Eva Martín Moreno quinta, o sea que muy contentos.